¿Qué ando? ¡Quítese, quítese, quítese! Estoy de pendiente por si me llega El bochito 51 ¡Ay, si me das como quiera! Creo que alguien viene No sé si sea jugador o no Escucho unos patrillos Sospechosos Sospechosos Se ha subido Ahora vamos a esto Aquí es el bochito moreno Vale, posiblemente A un player Cerca de aquí Hola Bye Gracias por estas balitas Me gusta, me gusta lo que estoy viendo Vamos a esperar que estaba tan cerquita Muy bien, ahora sí Con tranquilidad Puedo lutear Aquí ¿Cripto? Cripto Claro que sí También esto También esto Muy buenas balas Me gusta, me gusta lo que estoy agarrando Aquí agarramos esto Estoy dejando aquí 10 Bueno, esto lo vamos a dejar aquí Prefiero estas balitas Excelente Me va y me viene Un poquito laggadito ahí Volvemos otra vez a ponerlas Interesante Vale, podemos utilizar las balas de la VSS para los bots Podemos ir al muelle, supongo Voy a esperar que alguien venga Pero me da flojera Quisiera una mira por dos Con la VSS Para mí siento que es mejor Nope Una granada Vámonos Ok, vámonos para muelle Vámonos para muelle Vámonos ya Alguien disparó Puta madre No es player este Que está aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Tengo una idea? Estoy en rojo Si está como por aquí Sé que estás ahí Bro A la fregada Por dónde le puedo llegar Es que sé que está ahí Es que sé que está ahí Vale, vamos hacer esto Hola Pues se lo hicimos bien Yo pensé que era un player Pero no era un bot player Aún así como quiera Le quitamos con la granada Así que estuvo Estuvo bien Pensé que algo se movía por allá Guardamos esto ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Le falta Le falta Le falta Esa 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 VSS La neta ¿Le vas a venir? ¿O qué? Vale Tenemos aquí algo Una batería Tiro 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 Agarro No vaya No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Estabas recuperando Ahora los bolsitos También se recuperan Pensé que antes Nomás era Raymond Pero ahora veo que también Los bolsitos Eso sí Me impresiona Vamos a desbloquear esto A ver que nos encontramos Aquí dejamos un regalito Balas buenas Balas buenas Balas buenas Me conformo Eh No Uy Sus tiros Ojo con esos tiros Ojito con esos tiros Si se escuchan Raditos Ok Nos ponemos Nuestra P90 Está muy oscuro Por acá A ver A ver A ver A ver Si Wow No tengo de un van Puta madre Que brincada Hola hola Estás ahí Hola 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 Hablas Hablas O no hablas Si si Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No pero es que soy tu fan Majo HD Majo HD Y si hace poco Nos agregamos A poco A poco Si Yo tengo la regla Yo tengo la regla Si Si no hablas Lo mato Si no hablas Lo mato Tuviste suerte Tuviste suerte Pues no sé Si tanta suerte Porque preciso Me encontré Contra Que no quería Contra Que no No te quería No te quería ¿Encontra Conmigo? ¿Encontra Conmigo? Ah no Si yo sabía que me iba a ganar Pero pues no te estoy quitando nada No te estoy quitando nada No te estoy quitando nada No lo he desaparecido Si no Me lo voy a matar Y te gané la cripto Y te gané la cripto Ah salió cripto No Si Si Oye a mi me han dicho Oye a mi me han dicho Que hayan una cripto ¿Dónde? Pero no sé Pero no sé Muy bien ¿Dónde es? Aquí En este cuarto Aquí En este cuarto A mi me han dicho A mi me han dicho Que es abajo de Que es abajo de esta Esta tablita Aquí abajo Esta tablita Aquí abajo Pues eso me han dicho Pues eso me han dicho ¿Con qué arma estás jugando? ¿Con qué arma estás jugando? Con una SR La quería Literalmente la quería probar ¿Una SR qué? ¿Una SR qué? Una SR 15 SR 15 SR 15 La verdad es que lo vi desde antes Pero Dije ¿Será que lo alcanza a matar? Y pues Ajá Y pues no Y pues no Y pues no De hecho eso Realmente me pasa Yo veo mucho La duda La duda Yo sabía que había alguien ahí Pero No sabía que ibas a llegar No sabía que ibas a llegar rápido Pues mira Faltan 5 Mira Faltan 5 minutos Me voy a ir a la Me voy a ir a la Puente Para ver que encuentro Si hablas No te escucho No creo que se trataba otro micro No se lo voy a ir No se lo voy a ir Te deseaste Un honor encontrarme a la luz De 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 Sin ni le arma Sin ni le arma ¿Cómo que no? Nah Nah El juego es de puro rol El juego es de puro rol Pero No Tiene Ando probando La Ando probando La La P90 Con las nuevas balitas Con las nuevas balitas Si No se Es muy situacional Si Depende de la armadura Que tiene el otro Exacto Exacto Fíjate Me estoy poniendo así a comparar Me estoy poniendo así a comparar Y creo que aún así Prefiero la VSS Uno mil veces Porque te gastas demasiadas balas Porque te gastas demasiadas balas Con la fenomeneta Con la fenomeneta Por lo menos Esta mañana Yo también la quise probar Con esas balas Ajá Y No Preciso un man Me llegó con armadura De tier 4 Y la verdad No No te gustó No te gustó No porque O sea A uno de tier 5 Si se lo baja Rapidísimo Pero a uno de tier 4 No le hace tanta balas Ajá Exacto Ajá Exacto Y batallas mucho Y batallas mucho Preciso es que me enfrenté Si Iba con armadura De Al 4 Del 4 Y te ganó Y si me ganó Pero a tenía balas mejores Pues mira ahorita te va a fe de volar 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 Tengo Tenía armadura Al 5 Delé Delé Un extintor Por si me interesa Un extintor Por si me interesa ¿Está bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?! Unos Seals aquí Bien dañados Unos Seals aquí Bien dañados Mmm Ahorita ¿Ven la llave acá? A ver qué sale acá Ahorita Ahorita Preciso En la partida pasada Me pasó una Ahorita Me metí Y Me metí aquí Justamente En este mapa Ajá Llegué al hospital y estaba terminando de lutear, de la limpia, y no me fijé en la zona, o sea que ya se iba a hacer el Razer, y apenas sale el Razer, me asumo y me spawnean dos sils así en la cara y me mato. Sí, sí sé cómo ha sido eso. Sí, sí sé cómo ha sido eso. El maño también es Raymon, yo también es Raymon, yo también es Raymon. Sí, 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 qué precio. Bueno bro, me retiró. Bueno bro, me retiró. Bueno. Me llevé seis milloncitos, me llevé seis milloncitos. Así sabrosones. Un gusto, conocerás. Conocer a las 10. Ahí andamos Mayo, saluda a la banda. Ahí andamos Mayo, saluda a la banda. Un saludo. Ahí vamos a salir de un videíto. Ahí vamos a salir de un videíto. Bueno. Un honor. Andale, chao. Andale, chao. Chao. Ah, ¿cómo que cinco millones ochocientos? Yo había visto que eran seis millones. Pero bueno, nos llevamos un muy buen loot, muy buenas balas, una VSS. Me gustó la partida. Ya. Y ya. Te he personas.